ven Expo Boda Internacional y encuentra todo para tu próxima boda o fiesta de 15 años los mejores proveedores y productos en Expo Boda Expo Boda Internacional este próximo domingo 19 de febrero en el Hotel Camino Real a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche regístrate en nuestra página de internet www.expobodainternacional.com y gana tu boda o fiesta de 15 años Expo Boda Internacional, no te la puedes perder